Si aún quedan lobos blancos en el bosque, ¿por qué no protegen a nuestro pueblo? La leyenda cuenta que un poderoso mago los castigó por habernos atacado y seguirían embrujados hasta que llegara un guerrero para salvar el mundo entero. ¿Un solo guerrero podría hacer eso? Una persona es capaz de lograr cualquier cosa siempre que de verdad lo desee, con todo su corazón. ¡Deprisa! ¡Quiero quedarme contigo! ¡Haz lo que te digo! ¡Saba! ¿Pero qué haces? Te sacaré de aquí, mamá. ¡Atrapada a ese muchacho! ¿Y cómo piensas salvar a tu pueblo? Conozco a alguien que puede ayudarte. Voy de viaje para ver al mago. ¿En serio? ¿Un masquito en un trono? ¡Uf! Lo siento, cuando duermo no me controlo. ¡Makatunga! Pueden vivir o han de morir. ¡Matadlos! ¡Es broma, es broma! ¡Que vivan! ¡Canalla! ¿Qué estás haciendo? Todavía esperamos a esa persona que tenga corazón de guerrero. Vea lo más interesante. ¡Proclaramos la guerra! Contra los lobos, majestad, os matará a todos. Seguimos estando en desventaja. Lograremos pasar, porque lo creo. Lo siento, viejo amigo. Tenía que despertarte. Chicos, algo se acerca. Algo muy grande. ¡No! ¡FORMACIÓN! ¡Tengo un sable de luz luciosa! ¡No! ¡Saba! ¿Pero qué haces? Salvar al mundo entero. ¡FORMACIÓN! 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 ¡FORMACIÓN!